Tú has hecho que mi corazón se enamore de ti Sin que yo lo sé, ahora lo sé Quiero decírtelo, quiero amarte estar dormida en tus brazos Decir un te quiero no bastará Tengo que demostrarlo cada día más Sin importar la situación Cada momento pasará a tu lado Yo soy feliz, pues tú estás aquí Para amarte, protegerte y cuidarte Tú estás aquí Tú estás aquí Yo quisiera poder cantarte mil canciones Que sin poder conquistar tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Te quiero no bastará Tengo que demostrarlo cada día más Eres más que mi respiración Te necesito Oh mi amor Sin importar la situación Cada momento pasará a tu lado Yo soy feliz Yo soy feliz Pues tú estás aquí Para amarte, protegerte y cuidarte Tú estás Tú estás aquí Tú estás sin mí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Y tú lograste que mi corazón Se enamore de ti